Hola, yo soy Diego Bastidas y te quiero dar la bienvenida a este curso profesional de Git y GitHub en donde yo me encargaré de explicarte de manera super clara todo lo que tiene que ver con esta herramienta. Ahora, escúchame atentamente, yo te prometo y te doy mi palabra y te apuesto tu suscripción a este canal que cuando termines este curso manejarás Git y GitHub al mismo nivel que los ingenieros de Google pero necesito que vayas practicando todo lo que vas viendo en este curso. Lo que aprenderás aquí estará por encima de todos los cursos básicos que estás acostumbrado a ver aquí entenderás qué es Git, cómo funciona, qué hacen los comandos, qué está pasando por debajo y entender todo esto es super importante porque si tú conoces las bases podrás hacer cosas increíbles pero debo de serte sincero y esto no lo hago para tener más reproducciones en mi canal yo te recomiendo que hagas el curso de terminal y línea de comandos, ¿por qué? porque Git es mucho más manipulable por consola así que el curso que te lo recomiendo debería de estar apareciendo en este preciso momento no necesitas saber nada de Git, aquí te lo enseño todo eso ha sido todo por el video de hoy, espero que estés tan ilusionado como yo y pues lo de siempre, sígueme en las redes sociales, dale like al video, suscríbete y bla 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 muchas gracias por verme